Son muy malos presupuestos para España y son muy malos presupuestos para todos los partidos políticos, que tienen narices. Entonces, lo lógico es que si no le aprueban a alguien los presupuestos, que se vaya. Con lo cual, este señor lo que tiene que hacer es irse. Y no hay más. Creo que no tiene más recorrido. Por otra parte, lo de ¿estamos mejor ahora que antes o estábamos mejor antes que ahora? No. Lo que pasa es que se nos olvidan las cosas. Es un poco lo que les decía. A mí no se me va a olvidar el tema de la Calviva, ni el tema del Mister. Como hay un atasco en la carretera, esto es, pues me vuelvo, me cojo la... Me pido el Mister para llegar a los todos. Eso es. El caso de Risa, el caso de Risa, el caso Malesa, Time Sport, yo todas estas cosas... El bien mano. Eso es. Entonces, a mí que este señor ahora venga de qué bueno es, pues hombre, que con 84 diputados no se puede gobernar. Pues evidentemente no, pero no por eso es que sea un buen político. No. Es que no se puede gobernar, pues ya está. Lo demás es bazofia lo que dice este señor, como lo que dicen toda la gente de la izquierda que nos ha llevado a esto. Pero no solo eso. El sistema, el propio sistema es el que ha hecho que estemos en esta situación tan asquerosa. Porque estos dos partidos, el PSOE y el PP, han consentido, como tú bien decías antes, todas estas cosas de estar... De que tengamos que aguantar a etarras, a independentistas, a anarquistas radicales, que tengamos que aguantarlos en nuestra sede representativa. El PSOE y el PSOE...